Muy buenas, bienvenidos de un día más a mi canal. Soy OscarDSC, por aquí os voy a dejar mi Instagram y si os mola este vídeo, si os mola este rollo de vídeo, os invito a que os suscribáis al canal para que si recibáis cada semana la notificación del vídeo, si a YouTube le da la gana, claro, y estar al tanto de los vídeos que voy subiendo y las cosas que voy haciendo, así que nada. Y si os mola este vídeo, pues no olvidéis dejar un buen like. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los errores que podemos cometer al principio, es decir, cómo no vivir de la fotografía. Lo he nombrado así porque realmente son fallos que pueden hacer que no progresemos a la hora de ganar dinero haciendo foto o vídeo. Pero antes de empezar, te quiero pedir algo a ti, a ti que estás ahí detrás de la pantalla, y es que me comentes qué tipos de vídeos te gustan más, es decir, si te gustan más los blogs, si te gustan más las sesiones de fotos o si te gustaría alguna sección nueva. Así que te invito a que comentes lo que tú prefieras, porque es importante para mí traer buen contenido para vosotros, así que esto es una muy buena información y os lo agradecería mucho que me lo pusierais en los comentarios. Y ahora sí, vamos a empezar con el vídeo. El primer punto que puede hacer que no vivamos de la fotografía, o no tan bien como nosotros quisiéramos, es hacer las sesiones por 20 euros. Digo 20 euros como podría decir 30, como voy a decir 50 euros. Tenemos que cobrar bien y tenemos que valorar bien nuestro tiempo, como ya he dicho en otros vídeos, y otros youtubers también han comentado este tema, y es que no podemos hacer sesiones de fotos a 20 euros, porque es que no salen las cuentas por ningún lado. Sí que al principio seguramente hayamos aceptado algún trabajo mal pagado, o es que no encontramos trabajo y tenemos que coger lo primero que salga, que esto también hablaremos ahora en este vídeo, y no es así, es decir, si te sale una sesión y te ofrecen 20 euros, di que no. Si te sale una sesión por 50 euros, di que no. Si tú envías un presupuesto, ponle una sesión 200 euros y te dicen que sí, ¡acéptalo! Pero por 20 euros, por 50, no pierdas tu tiempo en hacer esa sesión de fotos, ya que no te va a aportar nada. Y el otro día leí una reflexión muy interesante por Instagram que ponía no seas el que hace sesiones de fotos baratas, sino sea aquel que lo buscan por su talento. Es decir, rechaza trabajos mal pagados, es decir, no prostituyas tu trabajo, no hagas fotos ni sesiones de fotos por precios miserables, sino que valora tu trabajo y eso hará que al final te recuerden como ese fotógrafo que hace las fotos, que tiene talento y que cobra por lo que hace, de verdad. Es decir, que valora su trabajo realmente. Así que esto es mucho mejor y al principio sí sé que cuesta, lo sé, porque yo también he empezado y sé que cuesta estas cosas, pero hay que hacerlo, porque si no al final se devalúa tanto nuestro trabajo como el trabajo de los demás fotógrafos, porque así no ayudamos nada a los demás tampoco, porque si tú lo haces por 20 euros, ¿por qué a quien no lo va a hacer por 20 euros? O habrá otro que lo haga por 20 euros. Entonces, hay que decir que no. Y si hay alguno que la quiere hacer por 20 euros, que la haga él mismo. Da igual. Si no valora su trabajo, si no valora su tiempo, si no se valora a sí mismo, que la haga y que haga lo que quiera y se pudra con sus clientes que le piden fotos por 20 euros. No va a conseguir nada. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Valora tu trabajo, cobra lo que tengas que cobrar y si te dicen que no al presupuesto que has enviado, pues a otra cosa, no pasa nada, ya saldrán más. ¿Vale? Ahora vamos por el segundo punto. El segundo punto también es importante, sobre todo también al principio, que es cómo cobrar. Es decir, no voy a hablar de la cantidad, sino la manera de cobrar. Porque puedes encontrarte de que tú haces la sesión, editas las fotos, tal y cual, y lo tienes todo editado. Ha gastado tu tiempo en hacer la sesión, ha gastado tu tiempo al editar las fotos, y resulta que el cliente dice, ¡Hostias! Pues ahora no quiero las fotos porque ya no me interesan. Y tú te quedas con la cara de... Vale, he gastado mi tiempo en hacer la sesión, me he desplazado para hacer la sesión, he estado X horas editando las fotos de la sesión, una vez lo tengo todo hecho, resulta que no quiere las fotos. ¡Vaya hombre! Esto puede pasar. ¿Por qué no? La verdad es que puede pasar. Así que yo os recomiendo que si vais a hacer una sesión, y esa sesión es remunerada, que como mínimo, si no es todo el importe por adelantado, porque también entiendo que la otra parte no quiere hacerlo todo por adelantado, por la misma que nosotros no queremos hacerlo sin cobrar antes, es decir, hay que tender también un poco la otra parte, el 50%, por ejemplo, del importe. Si la sesión son 200 pavos, al menos que te pague 100 euros antes de la sesión, para tú ya tienes al menos cubierto gastos, un poquito, y eso hará que luego no se eche atrás, porque ya ha pagado cierto importe, y supongo, imagino, que no querrá tirar ese importe a la basura, y te acabará pagando el total de la sesión. Esto tanto para trabajos de foto, como para trabajos para vídeo, para marcas, para todo lo que sea, para clientes particulares, etc. Siempre hay que ir bastante serio con este tema, es decir, y cobrar un poco antes. Antes de empezar el trabajo, cobrar un 40 o un 50% del importe total, y hablarlo y dejarlo claro antes de cerrar nada, es decir, cuando te contacta o no contacta, si llegas a un acuerdo, pues decir claras las condiciones, cobro el 50% antes de la sesión, y el 50% a la entrega de las fotos. Hay que dejarlo claro. ¿Qué dice que no? Pues nos vamos, o a una negociación de un 50, un 30, un 40, para menos tener algo ahí, y que haga también que el cliente no se eche atrás luego, no nos haga la pirula, etc. Así que esto es un punto importante, sobre todo, cobrar algo o entero, depende del cliente, antes de hacer todo el trabajo. Porque son horas, todos lo sabemos, en hacer la sesión, en editarlo, en desplazarnos, y no nos gusta que nos tanguen el dinero. Porque el dinero es lo que nos da de comer. No nos da de comer la publicidad por Instagram, ni esas mierdas. Así que, esto es un punto muy importante. Ahora vamos con el tercer punto. Que este punto, creo que ya lo he explicado alguna vez, que es no lo aceptes todo. Que esto va relacionado con el primer punto. Si te ofrecen un trabajo por 20, 50 euros, di sencillamente no. Porque mi trabajo vale más que eso, mis horas valen más que eso. Es decir, si me buscas a mí, es por algo, y me has contactado por algo, por algo que te gusta, o te gusta mi estilo, o te gusta lo que yo hago de... puedo hacer yo en trabajos de comerciales, o lo que sea. Si me buscas por algo en concreto, ya es algo. Entonces no me ofrezcas 50 euros para hacerte una sesión. Porque te voy a decir que no. Y esto es muy importante que lo hagáis, para que así la gente se vaya también un poco concienciando, tanto fotógrafos como clientes en sí, sobre todo clientes, de que nuestro tiempo, nuestro trabajo, se valore de verdad. Nuestro trabajo vale dinero, nuestro tiempo vale dinero. Si no, no comeríamos, no podemos vivir del aire. Yo voy a la nevera y ya probé a meter publicidad en Instagram, en el microondas, y no me aporto ningún nutriente. Así que la verdad que no... no hay que decir sí a todo. El siguiente punto, esto también pasa sobre todo al principio, de no tener un porfolio ahí bien hecho. Puede ser Instagram, Instagram puede ser un porfolio, pero luego también queda muy guay tener una web con tu porfolio y tus cosas en tu página web. Que por cierto, yo la tengo que acabar algún día. Y esto es un fallo que podemos cometer al principio, no tener un sitio donde nosotros podemos enseñar nuestro trabajo. Y esto hará que muchos clientes, pues no nos vean serios y también muchos clientes no nos encuentren. O por ejemplo, si nos buscan por Instagram, siempre querrán ver un poquito más de lo que has hecho. Porque a veces en Instagram publicamos en el feed fotos que a nosotros nos parecen guays de nuestro proyecto personal, etc. Pero igual no colocamos trabajos que hemos hecho o vídeos que hemos hecho o sesiones más comerciales que hemos hecho. Y esto lo podemos meter en nuestra página web como porfolio para que así el cliente pueda ver una mayor gama de trabajo. Y así poder ganarnos más al cliente y tener más clientes potenciales. Por eso es importante tener un porfolio hecho y bastante currado, que se vea bien visualmente, con buenas fotografías, con buenos trabajos, etc. Porque esto atraerá clientes. Esto convencerá al cliente antes de hablar contigo. Es decir, si tú tienes un buen porfolio, el cliente vendrá ya un 90% convencido de que quiere contratarte. Es decir, no hará falta que tú le convenzas a él para que te contrate. Y esto es muy importante. Y al principio, pues como que no le damos tanta importancia y sí que la tiene. Y mucha. Así que os recomiendo que os miréis. Hay muchísimas páginas web para haceros un porfolio gratuito. Luego ya si queréis comprar el dominio, etc. pues ya queda mucho mejor con el .com, .es o lo que vosotros queráis. Así que esto es muy interesante. Y yo le tengo que dar caña porque a ver si acabo ya la puñetera página web. Y ahora vamos con el último punto de hoy. Pero no menos importante. Y es que no esperes que el trabajo venga a ti. Sí que algún trabajo, alguna cosa, algún cliente te buscará y te dirá oye, quiero que me hagas un vídeo de mi tienda. Puede caer, porque pasa, puede pasar, que se ilumine y saline en los astros y ese día pues te contacte a alguien. Pero no puedes estar todo el día sentado en tu casa esperando a que llueva el trabajo. Es decir, tienes que contactar con marcas, con tiendas, con agencias, con modelos, con clientes potenciales que tú creas que ellos pueden necesitar o contratar tu trabajo. Es decir, si haces mucho, te gusta mucho la fotografía de comercio, lifestyle o lo que sea, pues puedes contactar con alguna marca de ropa y enseñarle el porfolio y ofrecerle tus servicios con un buen presupuesto, que quede todo elegante, bien hecho, tal y cual y entrarle al cliente que te dice que no. Bueno, ahí están y puede que algún día te tengan en cuenta. Y así con muchísimas cosas. Es decir, no solo a uno, tienes que enviar a mogollón, tienes que ir ahí trabajando, 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 enviando, picando, pico pala para así conseguir clientes. Ya sea contactando por Instagram, por correo electrónico, por donde sea. Porque así yo he conseguido cosas y la mayoría de gente digamos que lo consigue así también, contactando o a través de contactos que tú conozcas, pues puedes también darte un poquito a conocer o que, oye, si te llega un trabajo de esto o lo que sea, como a ti no te mola hacer este tipo de trabajos de foto, pues me lo envías a mí y así formáis como una especie de equipo que también puede estar muy guay. Ya sea amigos fotógrafos, amigos o amigas maquilladores, de lo que sea. Y puede que consigas trabajo también a través de contactos. Es decir, hay que tener en cuenta que tienes que enviar mogollón a marcas, a lo que sea, tu porfolio, tu trabajo, porque tú y esas cosas. Claro, tienes que venderte un poquito y también a través de contactos. Hay que tener una buena red de contactos porque también esto hará que tu nombre corra por ahí, suene por ahí y tengas más posibilidades de que te contraten para hacer ciertas cosas. ¡Fua! Vaya rollazo que os he soltado hoy, pero creo que son cosas bastante útiles y cosas que de verdad hay que tener en cuenta al principio cuando queremos tirar para arriba nuestra fotografía o nuestro vídeo y empezar a ganar un poquito de dinero y son los fallos que yo creo que he cometido al principio y que sigo cometiendo algunos, la verdad, o que por pereza no hago algunos como debería, pero bueno, creo que son importantes aprender de ellos, así que si os ha sido útil este vídeo dejad un buen like, suscribiros si os ha gustado, ya sabéis, os dejo por aquí mi Instagram y nada, no me enrollo más que me estoy muriendo aquí de calor y me tengo que ir a cortar el tupé, por cierto, pero bueno, y ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. Bueno, y si sigues por aquí, te voy a dejar por aquí un vídeo de cómo no estropear tus fotos, por aquí un vídeo del viaje a Gran Canaria y aquí arriba el botón para que te suscribas, que sois unos travisillos y sé que veis mis vídeos sin suscribiros, así que hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. Pa.